Oigan, bueno, cambiando de tema, de chisme en chisme, porque, ah, qué cosa en la ANDA. Un viacrucis, así describe Cintia Clitvo, su paso por la Secretaría de Previsión Social en la Asociación Nacional de Actores. Ayer ya entregó su cargo. Reitera que los conflictos por intereses particulares, o sea, de Jesús Ochoa, no dejan que la ANDA avance. Y hace graves acusaciones de acoso. Vean. Cintia Clitvo renuncia a su puesto como Secretaría de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores, entre aplausos de su equipo y lágrimas que decidió no mostrar al momento de firmar su retiro de la ANDA ante un notario público. Además, mi hija, ¿sabes qué? Ha vivido la angustia, ya me ha visto llorando, me ha visto que no... Estos ojos son de sueño, ¿no? Porque sí me he levantado a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, llevo cerca desde el 8 de febrero, ha sido esto un verdadero viacruz, viacruzis terrible. He vivido, mira que a mí me tocó los 80 con todas mis compañeras, cuando nos agarrábamos horrible del chongo. Nada es comparable a lo que yo pasé aquí. Sufrí más que cuando mi mamá falleció. Este, nunca había llorado tanto. El motivo, una vida completamente insoportable. Así lo explica. Móvil laboral, y el no se puede. Y a ver, vuélveme a explicar. Y presénteme otra vez el proyecto. Y esto no es válido. Y le faltó una coma. Y ahora le faltó no sé qué. O sea, evidentemente, para entorpecer mi trabajo. Entonces, si yo no tengo nada que hacer aquí, lo que sí le pedí al compañero Jesús Ochoa, que aunque sea con mi corona, pero que termine el proyecto que quedamos. Entonces, parece que ahora sí, ya van a hacerme caso con lo del quirófano. Ojalá hayan tomado los datos de la persona que yo les dejé. La actriz asegura que Chucho Ochoa no lamenta su salida. No, están muy contentos, están brindando allá. Oye, Cintia, de hecho, vimos aquí a Emilio Guerrero, que se paseaba por aquí, por las instancias. Bueno, y hoy estuvieron leves. Te cerró, de hecho, la ventana de tu oficina mientras nosotros estábamos aquí. ¿Hacía era el tipo de acoso o era más grave? Mira, yo te puedo enseñar unos whatsapps en el comité ejecutivo por Elizabeth Aguilar, y tengo las pruebas, por Floribel Alejandre, Alfredo Barrera y Emilio Guerrero, que el de Emilio me gusta mucho en particular, porque yo no tenía manera de comprobar, porque Floribel fue la que fue testigo, que le tuve que decir que si pensaba que yo era una perra en celo, o que qué le pasaba, entonces, él solo ahí escribe, si no la acosé cuando la tuve a modo, y tú que conoces a mis ex maridos, puedes decirme, si en alguna parte se te pasa por la cabeza, no. Entonces, bueno, me voy de fantasilandia, y ya. Al final, la actriz reconoce que en alguien tuvo que caber la prudencia, es por eso que Cintia Clipo renunció. Mi gente sí, mi doc Fer, que está llorilloré, yo lloré el otro día, pero la verdad es que no voy a darles el gusto a nada. Me da mucha tristeza, porque esto es lo que detiene a nuestro sindicato, desgraciadamente, en vez de la energía que se gastaron en armarme una guerra, la hubieran gastado en cobrar todo lo que se debe a nuestro sindicato desde hace años, y nosotros estaríamos en mejores condiciones. Yo no me puedo pelear, yo vine a trabajar, no se puede, me voy, en alguien tiene que caber la prudencia. Yo soy María de Jesús Candev, disfruta. Estás en Sale el Sol. Más adelante nos va a revelar quién la acosó sexualmente. Sí, ¿sabes quién, no? No, no, no. ¡Ay, Dios! Oye, digo, más claro ni el agua, o sea, cuando más de tres te dicen que estás borracho, tómate un café o vete a dormir o deja de tomar, y mucha gente está en contra del secretario general de la Asociación Nacional de Actores. Por no hacerse cargo él y dejar a tres personas a que manejen la anda. Pues es que hay que ir a trabajar, cuando tienes un trabajo hay que ir, ¿no? Claro. 9 de la mañana, 17 minutos. Esto ya comenzó, es el mejor matutino de la televisión. Gracias por estar con nosotros. ¡Sale el Sol! ¡Grande! ¡Sale el Sol! Lunes a viernes 9 a.m. ¡Participa en Imagen Televisión!